Camisetas, camisones, con más pringues, con un par de jamones. ¡Qué dolor! ¿Cómo viene esta ropa de negra? ¡Qué dolor! Que tengo un marido que nunca se entera. Neocló, Neocló, recaera. Este blanco no lo da cualquiera. Neocló, Neocló de 3-7, más nuevo, más limpio, más blanco y más tojo. ¡Neocló, Neocló! ¡Neocló, Neocló y Neocló! ¡Ahí está! Mariana Cornejo, tú eres una gran cantaora. ¿Y cómo te eligieron para hacer estos anuncios? Pues mira, Isma, esto fue por casualidad. Sí. Porque ahí hubo una confusión, diremos. Sí. En Cádiz, un periodista que estaba en Radio Nacional de España, Francisco del Río, le dijeron que querían en Sevilla, ya dicho, que querían en Sevilla a una chica que baila a hacer tanguillos, y entonces el padre de esa chica, que es Eduardo Márquez, un gran flamencólogo de Cádiz que tiene una óptica, me llamó y me dijo, mira Mariana, tú quieres cantarle a la niña unos tanguillos que vamos a ir a Sevilla a hacerle una prueba para televisión y eso. Entonces pues venimos aquí a Sevilla a hacer el casting, ¿no? Que es una prueba. Sí, 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 sí. Y claro, cuando llegamos estaba don Antonio Cascales, que era el publicista que se encargó del asunto. Sí. Y claro, llegamos, mira usted, buenos días, que llegamos para hacer la prueba y esto, dice, sí, sí, para que la niña baile y yo le cante unos tanguillos. Y dice, no, 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 para que le cante unos tanguillos, no. La prueba es para usted, para que hacerle un casting para unos anuncios que se van a hacer en televisión de los productos de 3-7. Y entonces pues dije, ay, mira usted, yo qué sé. Dice, bueno, pues vamos a ver, vamos a darle, me dieron un papel como si fuese un tebeo con los dibujitos de la persona, de la ama de casa, más o menos, y lo que me tenía que estudiar. Bueno, pues entre la muchachita y yo, las dos riéndonos mucho, empezamos a estudiarme allí la cosa, ella me hacía la prueba, yo leo que yo estoy pegada en la pared, que yo no sé cómo va esto. Total, que la chiquilla más o menos vino don Antonio y digo, mire usted, yo memorizado bien no lo tengo, pero más o menos creo que me pueden hacer ya la prueba. Y entonces pues la hice, no llegó ni armé, y me llamaron y me dijeron, Mariana, que es usted la elegida para hacer los anuncios. Y entonces la primera vez que me monté en avión, iba yo asustadita perdida. ¿Dónde grabaste? En Madrid, en un chale de la moraleja de Madrid. Se grabó. ¿Y te acuerdas? ¿Tienes recuerdos de aquella grabación? Bueno, tengo unos recuerdos maravillosos. Todo nuevo para ti, claro. Mucho tiempo, mucho tiempo, porque para ponerlos decorados y estas cosas y todo. Mucha seminaria. Sí, 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 sí. Mucho tiempo, mucho tiempo, pero vamos, encantada. Pero tú te lo pasaría estupendo. Yo me lo pasé estupendamente, estupendamente, de verdad que sí, yo estaba en lo mío, porque a mí me gustan mucho todas esas cosas. Y a partir de ahí, pues supongo que empezó la gente a reconocerte en la calle, ¿no? Sí. Y todo el mundo a pedirte autógrafo. Sí, bueno. Te convertiste en la mujer más limpia del mundo. Digo la más limpia. Mira, mira, la señora de la lejía, la que sale en la tele. Mira, mira, mamá, mamá. Y los chiquillos mismos me conocían, hasta los niños. Ya de hecho, yo también estaba ya ahí, estaba dándome a conocer en el mundo del flamenco. Sí. Y ya estaba la casa de discos detrás mía, que por cierto, estaban así, así, para que yo hiciese los anuncios o no. Ah, claro. No estaba muy conforme de que lo hiciera, a lo que lo hiciera. Pero a mí la verdad, en aquel tiempo, me venía de Perilla Irma. Y me vino estupendamente. Claro, hija. Así que lo hice y gracias a Dios, inmediatamente grabé, ¿eh? Y me vinieron las cosas sobre ruedas, estupendamente, un anuncio detrás de otro, con la casa de 3-7, todos los productos que tiene, todo lo he hecho yo. Y creo que en las actuaciones te pedían que cantara un poquito. Bueno, me dice, pero Mariana, no te olvides, que tiene que cantar no lo del neoclock, o sea, que le haga una propaganda a la casa, a ver si me manda un regalo, que le hago mucha propaganda yo. A ver si manda un paquetito de esos huevos.